Continuamos con más información. En las reuniones de diciembre es común beber y comer un poco más de lo habitual. Según expertos, no se puede abusar ya que podría desencadenar en afecciones, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas. La hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, entre otras enfermedades son las que, con un descontrol en la alimentación y la ingesta de licor, pueden terminar con consecuencias graves para las personas que las padecen. Está claro que en diciembre hay reuniones, sí, y vamos a tener de pronto excesos de comida. Hay que mirar, no descuidar los hábitos ganados el resto del año. Entonces, si yo empecé a hacer ejercicio, pues continuar, así sean caminatas, rutinas cortas, pero no dejar lo ganado en el año que ya transcurrió. Entonces, el consumo de agua, tratar de seguir con el consumo de frutas, de verduras, incorporarlas bastante dentro de esa alimentación. De pronto evitar el consumo excesivo de gaseosas, de bebidas azucaradas que de pronto también se ve mucho. Preferir aguas saborizadas, aromáticas, ¿cierto? O aguas infusionadas. Uno entiende pues las reuniones y se le da más como el valor sentimental. Entonces, está bien reunirnos, está bien compartir. Y yo nunca lo niego, pues uno también lo hace, ¿cierto? Todos lo hacemos. Pero entonces, ¿cuántas veces lo hago también en el mes? Ah, no, es que yo me reúno con mi familia dos veces al mes y bueno, es en ese momento. Entonces, dos veces al mes. Tampoco es que me voy a comer porque me pueden digestar una cantidad excesiva que me pueden digestar. Pero sí es entender cuántas veces lo hago. Es que cada ocho días yo tengo que salir, llegar a la borrachera, pues ahí ya desde cada uno empezará a medir también los excesos. Pero es continuar con lo ganado, no dejar los buenos hábitos que tenemos y bueno, pues ahí obviamente hay que moderar, pero no dejar de disfrutar. Hay que vivir también esta época tan bonita en familia. Para quienes toman medicamentos es importante que continúen con ellos y bajo ninguna circunstancia que no sea médica, deben suspender la ingesta del tratamiento y si se tienen citas de control, asistir. Dentro de las recomendaciones generales, evitar el exceso de alcohol, vamos a moderarnos con el alcohol, no solamente porque va a afectar nuestra salud, sino también socialmente puede llevarnos algunos estragos. Ser más conscientes con el consumo de azúcares, empezar a reducir ese consumo de gaseosas que realmente no nos trae nada bueno. Seguir con los buenos hábitos, no perderlos, recordar el consumo de frutas y verduras, no dejarlos como de último, sino también tener los presentes dentro de las cenas navideñas. Vamos a tener manzanas, vamos a comer bananitos, ensalada de fruta en vez de pronto de helados solitos y no meterle más cositas a esos platos, recordar la ensalada dentro de los platos también. Entonces, integrar todos esos grupos y disfrutar en familia. Por otra parte, las promesas de inicio de año de adoptar estilos de vida saludable deben adaptarse a cada persona y que sean realizables. Tener metas muy claras, listo. Yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero es que a mí me da pereza correr, a mí me da pereza ir a tal parte, pues empezar con caminatas de 20 minutos. Entonces, metas que se puedan lograr, yo no puedo decir voy a comer ensalada todos los días y nunca como. Cierto, eso a veces es complicado también para la gente, entonces voy a empezar a familiarizarme con esas verduras, voy a empezar a familiarizarme con esos alimentos sanos, a dejar de pronto la gaseosa, si me encanta la Coca-Cola o cualquier otra, voy a empezar a dejarla, no la voy a comprar tanto cuando haga el mercado. Pero ponerse metas claras, uno no tiene que empezar el primero de enero, uno puede empezar cualquier día del año porque pues enero de pronto no es el mes para todos, pero sí puede ser febrero, puede ser mayo, cualquier otro mes, pero la intención es lograrlo en algún momento del año, o sea empezar y tomar esa decisión para mejorar hábitos y estilos de vida. Gracias. 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 Gracias.